Hola compañeras y compañeros, bienvenidos una vez más al jaleo, a nuestro mundo del videojuego, con un solo propósito. El salseo. El salseo. Muy buenas Marquitos. Buenas noches. Segunda carrera del mundial y vamos directamente dentro vídeo. Hola, aquí estamos. Hola chicos, hola chicas. Bienvenidas. Empezamos en Dubai Caldron, segunda carrera de la temporada. Con mucha presión. Será. Ibai, hazme como lo estés, más o menos. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Se apretaría mucho el mundial y no, no es cuestión de eso. Está lloviendo, está lloviendo y es de noche, madre mía, lo que puede pasar aquí. Perdón. ¿Está lloviendo? Semáforo verde. Semáforo verde. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Mira, mira Mira, mira Mark Yo que quería Trompeo, trompeo, trompeo Me controla, me controla Pero donde va Desgraciado Que presión Esto fue una escabechina Esto fue una escabechina No agarra nada Nada del foco Ostras, ya me salgo Voy trompeando de lado a lado ¿Me has chocado tú? Me has chocado No, 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 no Mira, telemetría Que yo te he visto chocar con ese que eres primero de ahí delante Es que hay dos que van perdidos Con el mismo carro Tienes ahí a tu compañero No podemos, tío, otro rato Esto no se puede Joder Tranquilo, tranquilo Mark Que llevo el peor No me esperaba esto Va y llueve Esto, esto ha atacado Tienes algún árbitro ahí A un comisario Madre mía, chaval Ni en mis peores pesadillas Ni imaginaba esto Con lo mal que se me hará este circuito Última te voy a decir otra cosa Que llevo gafas de sol Creímos que íbamos a estar en el desierto No Jajaja Un puto de siete y nueve Anda ya Me han chocado, me han chocado por detrás, chaval Tu compañero tipo, vienen aquí todos como curias Prepárate porque te vienen Que vienen ahí Que vienen ahí Mira, ¿y qué eres esto? ¿De gratidado? No, aquí no puntúa ni el tato, chaval Máxima posición No es importante ahora Madre mía Me han sacado de pista 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 Creo que me están quedando sin baterías de radio Me han sacado de pista Y pasaba por meta No digo más Madre mía Como se pone mundial Vamos a ver Mar, vete comentándonos tu posición Tu posición para el público Porque aquí En mi partida poco hay que ver, ¿eh? Estoy perdiendo por cierto Tranquilo, creo que me han pasado a mí En plena recta me han sacado de pista En plena recta me han sacado de pista ¿Tú crees que tenemos como...? Y en mi mejor circuito, anda ya ¿Eh? Y en mi mejor circuito Dime la posición Que tenía ahí yo una victoria ganada No sé Esto es lo que tiene las condiciones climatológicas aleatorias Me voy trompeando en cada uno Madre mía Qué desnaceado Qué desnaceado Mar, ¿cómo vas? ¿Qué es lo más? Levanto, Erick ¿De 15? Sí ¿Tú sabes cuántos puntos son a 15? Esto es imposible Esto es imposible, ¿eh? ¡Imposible! ¿Sabes cuántos puntos son a 15? Ah, ya te veo, ya te veo Los mismos que los tuyos Los mismos que los tuyos Sí, sí Mano de mía Esto no es que los controles Propongo Una cosa en directo Propon, propon, no es decir Proponer, las propuestas son gratis Si acabamos Iguales de puntos del cambio mundial Para separar Ponemos este circuito En seco ¡Ah, Carlos! ¡Qué mejor de pegar! Eh, esto no lo sabes, eh Queda mucho Pues ahora ya lo sabes ¿En qué zona el circuito estás? Porque antes te veía Y ahora... No lo sé Última vuelta Todo está lloviendo mucho Ya han llegado ellos, macho Ya han llegado ellos, macho Es la zona en la que te... Bueno, te veo Te lo he tirado Te veo un hombre ahí ¡Mar, que te tengo! ¡Que te tengo! ¡Cuidado! ¡Que te paso! 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 ¡Vamos, borramos, borramos! ¡Madre mía! ¡Hacemos otra! ¿Por qué? Otro día ¡Madre mía! ¡Que desastre! No soy el Rubius Ni el Vegeta Soy Ibai VTS El que más lo peta Y yo Mark369 Jugar con Ibai VTS El niño de dentro me devuelve